A todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Tenemos nuestro primer seco para la beca. Ahora, 7, 4, 2, 3 de la serie 21. 74, 23 de la serie 21 es el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Vamos por nuestro segundo seco para la beca en esta noche de Lotería del Risaralda. Tenemos nuestro segundo seco para la beca. Ahora, 5, 8, 6, 4 de la serie 77. 58, 64 de la serie 77 es el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco para la beca en esta noche de Lotería del Risaralda. Tercer seco para la beca. 1, 2, 7, 1, 7 de la serie 66. 27, 17 de la serie 66 es el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca. Otros 30 millones de pesos están en juego. Cuarto y último seco para la beca por 30 millones de pesos. El número ganador es 2, 8, 1, 6 de la serie 106. 28, 16 de la serie 106 es el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Felicitaciones a los ganadores. A continuación, vamos por nuestros tres secos cafeteros. Cada uno por 35 millones de pesos. Suerte para ustedes. Vamos por nuestros primeros 35 millones de pesos en este primer seco cafetero. Por 35 millones de pesos. 7, 7, 3, 5, 2 de la serie 114. 7, 3, 5, 2 de la serie 114 es el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche de Lotería del Risaralda. Segundo seco cafetero. 5, 5, 4, 8, 2 de la serie 114 es el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero en esta noche de Lotería del Risaralda por otros 35 millones. Tercer seco cafetero por 35 millones de pesos. El número ganador es 5, 4, 3, 9 de la serie 141. 5, 4, 3, 9 de la serie 141 es el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. A continuación, vamos por nuestros dos secos para el negocio. Cada uno por 40 millones de pesos. Vamos por nuestros primeros 40 millones de pesos. Suerte para todos. Muy bien, nuestro primer seco para el negocio por 40 millones de pesos. 3, 9, 2, 5 de la serie 188. 39, 25 de la serie 188 es el número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Vamos por otros 40 millones de pesos en nuestro segundo seco para el negocio. Suerte para ustedes. Por 40 millones de pesos, el número ganador es 6, 4, 2, 7 de la serie 98. 64, 6, 4, 2, 7 de la serie 98 es el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio por otros 40 millones de pesos. Seguimos subiendo estos premios. Vamos por nuestro compra auto. Son 45 millones de pesos en juego. Suerte para todos ustedes. Por 45 millones de pesos, nuestro número ganador del compra auto es 4, 3, 7, 4, 3, 7, 1 de la serie 74. 43, 71 de la serie 74 es el número ganador de nuestro seco compra auto. A continuación, inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestra escalera millonaria. Se detienen las baloteras y nuestra escalera millonaria es... 83, 8, 5, 9, 1 de la serie 158. 85, 91 de la serie 158 es el número ganador de nuestra escalera millonaria. Y antes de nuestro premio mayor, les presentamos a todos ustedes a través de nuestra pantalla por nuestro canal Telecafé y también en nuestra transmisión de nuestra fanpage de la lotería de los números ganadores de nuestros presorteos. Tenemos en pantalla los números ganadores de nuestros secos de paseo. Por 20 millones de pesos cada uno son 12. Y los números ganadores son... 0, 5, 53 de la serie 107, 24, 76 de la serie 107, 52, 56 de la serie 180, 96, 65 de la serie 37, 77, 66 de la serie 83, 63, 92 de la serie 150, 21, 0, 5 de la serie 172. 47, 47, 56 de la serie 115, 52, 48 de la serie 14, 0, 9, 58 de la serie 14, 40, 96 de la serie 108, 87, 71 de la serie 99. Y nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos, los números ganadores 0, 7, 44 de la serie 162, 94, 53 de la serie 91, 40, 03 de la serie 172, 21, 94 de la serie 48 y 92, 29 de la serie 188. Y ese momento tan esperado por muchos, por todos ustedes, llegó nuestro sorteo del premio mayor de la lotería de Ristralda por 1,400 millones de pesos. Pero le preguntamos primero, ¿nuestra delegada se autoriza el sorteo? ¿Delegada autoriza el sorteo? Se autoriza. Ha autorizado el sorteo. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las boloteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor por 1,400 millones de pesos. Muy bien, se detienen las boloteras. Tenemos nuestro número de premio mayor. 5, 4, 0, 6 de la serie 06. 5, 4, 0, 6 de la serie 06. 7, 0, 6 de la serie 07.